Vira Bedrasana 1 o Guerrero 1 sirve para fortalecer hombros, brazos, espalda y piernas. Abre tu cadera, pecho y pulmones. Mejora tu enfoque, balance, estabilidad y da energía a todo tu cuerpo. Levanta los brazos a los lados a la altura de los hombros y abre las piernas aproximadamente a que tus tobillos estén alineados con tus muñecas. Mueve las escápulas hacia tu espina y hacia abajo en dirección al coxis. Dobla la rodilla derecha y ábrela a la izquierda moviendo tu pie 90 grados a la derecha. Da un pequeño medio paso con tu pie izquierdo a la izquierda y mueve tu pie izquierdo a 45 grados. Trata de encuadrar tu cadera lo más que puedas con el frente de tu mat moviendo la cadera izquierda al frente. Inhala y lleva tu brazo izquierdo al lado del derecho y levanta ambos brazos girando el pecho a la derecha. Mueve el fémur de la pierna izquierda hacia abajo para presionar el pie izquierdo al piso. Inhala nuevamente y al exhalar dobla la rodilla derecha a que tu pierna, con tiempo y fuerza, quede paralela al piso. Levanta los brazos activamente. Continúa presionando activamente ambos pies al piso y siente como la energía de la tierra sube por tus piernas, hacia tus brazos y hasta tus dedos. Puedes mantener viendo al frente o también puedes ver hacia tus pulgares. Para regresar inhala, presiona el pie izquierdo, mueve el pie derecho al frente y baja los brazos. Ahora el otro lado. Dobla la rodilla izquierda y ábrela a la izquierda moviendo tu pie a 90 grados a la izquierda. Da un pequeño medio paso a la derecha y mueve tu pie derecho a 45 grados. Inhala, lleva tu brazo derecho al lado izquierdo y levanta ambos brazos girando el pecho a la izquierda. Ahora presiona tu cadera derecha hacia el frente. Trata de encuadrar tu cadera lo más que puedas con el frente de tu mat. Mueve el fémur de la pierna derecha hacia abajo para presionar el pie derecho al piso. Inhala nuevamente y al exhalar dobla la rodilla izquierda a que tu pierna quede paralela al piso. Levanta los brazos activamente, continúa presionando activamente ambos pies al piso y siente como la energía de la tierra sube por tus piernas hasta tus brazos. Puedes mantener viendo al frente o si prefieres puedes ver a tus pulgares. Para regresar inhala, presiona el pie derecho, regresa el pie izquierdo al frente y baja los brazos. Que tengas un hermoso día. Namasté.